Posible explosión en uno de los restaurantes, efectivamente al llegar nos encontramos con 7 lesionados al interior del restaurante. Rápidamente la gente de bomberos, que viene de diferentes compañías, carros de rescate, bombas y carros especializados en sustancias peligrosas, accedieron a estas víctimas y las llevaron a un lugar seguro para poder estabilizarlas, y luego al llegar las ambulancias ir entregándoselas de acuerdo a la prioridad de lesiones que tenían ellas para ser despachadas a un centro asistencial. ¿Dónde hubiera un artepacto explotido, comandante? Ya, ok. Fueron despachadas dos de ellas a la clínica Las Condes, tres a la clínica alemana, una al hospital de El Salvador y otra al hospital de la Asociación Terena de Seguridad. Las lesiones son diversas, por supuesto es todo de ellas, lo más probable es que hubieran algún tipo de trauma acústico, pero también muchas, tres personas tenían heridas cortopunzantes, alguna de ellas una fractura expuesta, y una tenía también alguna pérdida de amputación traumática de algunos dedos. ¿Ya se confirmó qué tipo de artefacto se trata? No, yo no les puedo confirmar esa información, para eso está el GOPE en este minuto, ya aislamos la zona donde explotó aparentemente algún tipo de recipiente. Efectivamente sí les puedo confirmar que hubo una explosión de algún recipiente en este minuto, con esquilas metálicas que se incrustaron en toda la zona del frente del restaurante, aledañas y también las víctimas lamentablemente. Y estamos trabajando, apoyando al GOPE, ya que ellos necesitan liberar, revisar, primero que todo, y liberar la zona para poder asegurarnos y poder entrar seguramente a revisar con mayor detalle esta emergencia. ¿Se estaría buscando otro artefacto explosivo? Bueno, esos son procedimientos internos del GOPE, de Carabinero, y es la labor que están haciendo en este minuto, como lo dije recién, ¿cierto?, están revisando toda la zona, y para poder asegurarnos a los equipos de emergencia, o sea, bomberos, ambulancias, como también al resto de la ciudadanía, para poder también restablecer, ¿cierto?, con normalidad el funcionamiento del metro. ¿Cuál es lo que están recibiendo ustedes ahora? ¿Se habla de un artefacto... No, yo no les voy a dar esa información, la verdad que es Carabinero, este procedimiento es del GOPE, es de Carabinero, y bomberos y ambulancias están apoyando en esto, por ende, ese tipo de investigación, en este minuto, es un procedimiento de Carabinero, esa información la van a tener seguramente ellos, una vez terminado todo este procedimiento. ¿Qué pasa con la evacuación? ¿Qué lugares ya han sido evacuados, fue totalmente evacuada la línea del metro? ¿Puede contar eso? ¿El metro está cerrado? La estación de la escuela militar está evacuada, sobre todo la zona donde tenemos aquí, donde fue el accidente, donde tuvimos a las personas lesionadas, e incluso nosotros, los bomberos y la ambulancia, estamos en una zona de seguridad, mientras el GOPE está en el interior, revisando y descartando algún otro tipo de zona insegura.